Doc, hemos hablado de la Atlántida de Oriente y de Occidente. ¿Qué sucede con el mítico Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas. Vaya que hay misterios, Ignacio, de los mares. Porque el Triángulo de las Bermudas, recordemos, que comenzó a ser muy popular prácticamente en la década de 1960, cuando efectivamente, mira, en la década de los 60, aparecieron una serie de autores como Vincent Gaddis, Charles Berlitz y otros tantos que comenzaron a generar una literatura fantástica a partir de algunos hundimientos y desapariciones que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas que tú sabes corresponde a una extensión aproximadamente de unos 1.300.000 kilómetros. Ah, es bastante grande. Es muy grande, que une, digamos, que los vértices son Miami, Puerto Rico y Bermudas. Y aquí lo estamos viendo. Ahí está. En los últimos 35 años, han desaparecido en esta zona 700 barcos y 120 aviones. Ah, ¿esto no se reduce a embarcaciones? ¿Aviones también? ¿Naves aéreas también? Por supuesto que sí. De hecho, uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1945 con el famoso vuelo 19 de la Marina de Estados Unidos, donde cinco aviones se perdieron misteriosamente y nunca más se volvieron a encontrar. Entonces, aquí estamos viendo los recuerdos del vuelo 19, pero no solamente es el único. En 1954, el avión Constellation desapareció con 49 personas que, bueno, que murieron, obviamente. Hay carilleros que se han perdido en las profundidades de este triángulo misterioso. Ahora, para los escépticos, uno tiene que decirlo, una de las regiones o de las rutas marítimas con mayor tráfico precisamente pasa por el triángulo de las Bermudas. Anualmente viajan miles de naves por ahí, todo el tiempo están pasando. Entonces, para algunos dicen que, bueno, que se hayan hundido en estos 35 años 700 barcos. ¿Está dentro de la estadística, según ellos? Prácticamente. Pero ahí es donde comienzan los grandes misterios del triángulo de las Bermudas, porque hay declaraciones muy enigmáticas, Ignacio, respecto de qué es lo que ocurre ahí. Aparecen, por ejemplo, de los últimos datos, tremendamente relevantes, la experiencia de un piloto, ¿ya?, que prácticamente fue succionado por una nube electromagnética que le hizo perder toda la dirección, la brújula, y que lo sacaba. Bueno, ese se salvó, pero según muchos, estas nubes magnéticas que se dan en esos lugares hacen que se hundan, que se pierdan, que se... bueno, que desaparezcan. Otra explicación también precisamente son grandes bolsas, digamos, de gases submarinos, burbujas de metano que surgen de las profundidades, bolsas de metano que evidentemente salen de la lava, de volcanes submarinos, pues bolsas de metano gigantes que al subir a la superficie si encuentran un barco lo succionan. Es una bolsa de gas en definitiva. Entonces, el barco cae a la profundidad. Otra explicación, aparte de esta niebla electromagnética muy misteriosa, todas con al menos algunos registros relevantes, uno tiene que hablar que algunos incluso llegaron a hablar de monstruos marinos que aparecen ahí. Incluso en muchos pasajes antiguos aparecen registros de barcos donde habrían aparecido monstruos marinos, unas especies de kraken o lo que se puede llamar también estos calamares gigantes. Doc, sobre esos antiguos relatos, es cierto que hasta el mismísimo navegante Cristóbal Colón ¿habló en algún minuto del Triángulo de la Firmuas? ¿Qué es lo que dijo Cristóbal Colón en su bitácora de viaje? Dijo que la brújula empezó a dar vueltas y se vieron unas extrañas luces en el cielo. Eso lo dijo Cristóbal Colón, queridos amigos. Entonces, fíjate tú que Cristóbal Colón señala eso. Una brújula perdida. Entonces, uno no puede descartar que sea una de las regiones más misteriosas de todas las regiones y peligrosas. Es verdad que hoy día muchos pasan por ahí y no le pasa nada. Pero se ha transformado y se ha exaltado por la literatura que comenzó en 1960. Una literatura bastante sensacionalista. Pero, ¿irías al Triángulo de las Bermudas tranquilamente, Ignacio? No, claro que no. Yo tampoco. No corramos riesgos. Esa es la pregunta. ¿Irías tranquilamente? Yo no me atrevería a ir tan tranquilamente a darme un sobrevuelo sobre el Triángulo de las Bermudas en una avioneta, por ejemplo. No quiero convertirme en una estadística para la ciencia, digamos. Y también se han observado, como veíamos hace un rato atrás, verdaderos ovnis en esa región. Objetos voladores no identificados. Bueno, que son los registros que hemos obtenido. A ver. Como, bueno, lo vimos hace un rato, Ignacio. Pero son, ahora, fíjate tú que la base AUTEC, es decir, el Área 51 Submarina, está proyectada precisamente en el Triángulo de las Bermudas. Está justo ahí. Está mirando hacia allá. Es decir, ahí estamos viendo, efectivamente, estos son registros aficionados de dos objetos voladores no identificados en pleno Triángulo de las Bermudas. Amigos, saquen las conclusiones en casa, como siempre, pero la base AUTEC precisamente se ubica con una proyección de investigación hacia el Triángulo de las Bermudas. Misterios de los mares y de los abismos. Increíble, porque es una luz muy incandescente que de pronto desaparece. No han sido los únicos. También hay registros de aviones y de pilotos que han visto luces en los cielos extrañas. Entonces, es una zona tremendamente enigmática, misteriosa, que, bueno, es parte de este archivo. Quizá las claves las tienen ahí en el Área 51 Submarina en Androstown.